¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy vamos a capturar Pokémoncillos Hoy vamos al túnel Diglett, si no me equivoco, que está aquí a la derecha y a la ruta de la derecha, básicamente, que ahí también podremos capturar Así que estoy deseando ver nuevas fusiones Antes de empezar el capítulo, estoy a tope en Twitch, ¿vale chicos? Por las tardes, noches, tenéis el canal en la descripción Por favor, seguidme, activad las notificaciones porque por las noches de España, ¿vale? Por allí a lo mejor es por la tarde Así que podéis seguirme y os enteraréis de cuando hago directo Además de en Twitter, que es cuando aviso, ¿vale? Por ahí aviso, y en el Discord, aviso en todos lados, ¿vale compañeros? Por favor, venid a los streamings, que os he puesto mote Os he puesto mote a algunos De hecho, Moya tiene mote ¿Y quién más tiene mote? Ah, Samu, por supuesto, Samu Para compensar la muerte de ayer, chicos Ayer murió nuestro Samu Aquí está, debilitado Pero te he puesto mote en Pokémon Mundo Misterioso Así que, si vas a verlo esta noche Mejor que mejor Y ya estaría, chicos Vamos a curar Vamos a prepararnos porque Hoy se vienen nuevas fusiones Cortamos el arbolcillo Que por cierto, habrá que enseñarle corte a algún otro Pokémon Porque claro, Miaouz ya no vale MiaoumiQ Entramos en el centro Pokémon Curamos rapidísimamente No quiero perder tiempo Entramos en el PC El PC de Bill Claro, que ya lo hemos conocido Y movemos A ver Tenemos a Jiglikai Tenemos a Azurly Y tenemos a Witsuit No sé qué tipo es el siguiente líder Me lo dijisteis Pero no me acuerdo Era Erika, ¿no? El siguiente líder Y no recuerdo qué tipo era Sé que... ¿Psychico puede ser? Puede ser que fuera psíquico, ¿eh? ¿Puede ser que Witsuit sea clave? Es que no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno, vamos a... Lo primero a dejar a Miaouz A MiaoumiQ Pobrecito, Samu Te queremos, hermano Lo dejamos en la caja Virus Y... Y ya estaría Estos son los tres muertos hasta el momento Chicos Fredo, Samu, Lucas Os quiero Vale, no voy a meter a nadie Porque como vamos a capturar Podemos ver qué es lo que es Y... Básicamente, pues capturar Y dejarlo en el equipo Y así analizar qué hemos capturado Sin más dilación, compitrenos Aquí a la derecha Tenemos ruta nueva Y túnel nuevo Aquí está Ruta 11 Vale Capturamos primero la ruta 11 Y luego vamos al túnel Sí, ¿no? Porque el destello se consigue después del túnel Sí, vamos a hacer eso 3, 2, 1 Primer Pokémon De la ruta número 11 Es un pedazo de... Wiccans, ¿vale? Este no vale Este ya le tenemos Podemos escapar Ahora sí 3, 2, 1 Bueno, primer Pokémon de la ruta Número 11 ¡Oh! ¡Oh! Tiro Groove Tiro Groove Chicos Otro tipo lucha La reencarnación De nuestro Darío No, de nuestro Darío No, perdón Que lo he leído Darío Y he dicho Darío No, de nuestro Fredo Ha revivido Otro tipo lucha Pero tipo roca esta vez Vale No quiero que se muera, ¿eh? No quiero que se muera Primer aviso Voy a tirar Pokéball Ya está Es que no tengo Tengo una Super Ball Por si acaso Que conseguimos en el barco Espero que os acordéis de esto ¿Vale? Y ahí está No se captura Esto puede ser malo Demolición No me quitas nada Tiene demolición Me gusta Me gusta Me gusta A lo mejor hay un gimnasio Tipo volador, ¿no? Estoy pensando Igual me hace Tras, tras, por, tras Pero bueno Este tiro graph Parece estar un poco Más complicado De lo que me gustaría A ver Podemos envenenarlo Con Con moya Pero envenenarlo Puede ser un problema, ¿eh? Porque igual se nos muere Y no me gustaría Voy a insistir un poco, ¿vale? Voy a insistir un poco En las Pokéball Es que no sé Le puedo matar Es roca lucha Roca lucha Es que no da ni un toque No da ni un toque Esto es muy heavy Vamos a ver ¿Con quién le puedo quitar Un poco de vida? A lo mejor con moya De hecho De hecho le intimidamos Que está muy bien Demolición No me va a quitar mucho Porque soy acero No, soy Está pensando en ácido, ¿vale? Soy veneno Y voy a hacer ácido No le envenenes, por favor No le envenenes No le voy a matar No le voy a matar No le mata Vale No le envenenes Bien Bien Ahora está en naranja, chicos Creo que podemos Pokéball Vamos Por favor, Tirogrove Te quiero Te quiero, compitrueno Vamos No No da ni un toque ¿Qué está pachando? ¿Qué está pachando? No quiero usar la Superbola Bueno Podríamos usarla, la verdad Vamos Uno No No se captura, chicos Es que si lo enveneno Luego se va a morir O sea, directamente Vamos Vamos Va Va Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Uno Dos No Tiramos de Superbola, ¿o qué? No quiero estar aquí Todo el episodio, compañeros Venga Le voy a dar dos Pokéballs Y si no se captura A la tercera Tiramos Superbola, ¿vale? Venga, va Esta es la primera No le doy más opciones No le doy más Uno Dos Tres ¡No! ¡Qué putada! Ha estado a punto Venga, va, va, va Lo tienes, lo tienes, lo tienes Tirogrove Te quieres venir Te quieres venir Y lo sabes Y lo sabes Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Perfecto! La última Pokéball que quería tirar Y se captura este Tirogrove Claro que sí, joder ¡Claro que sí! Y hemos visto ya todas sus evoluciones Así que nice Vale, ¿quieres ponerle un mote? Por supuesto que sí Cambiamos al Random Name Picker Y mucha suerte Porque este Pokémon tiene pintaza A ver, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? ¡Raúl! Enhorabuena, Raulito Te llevas el mote de Tirogrove La verdad que Raúl hay dos Está Raúl Sal Y Raúl... ¿Cómo era el otro? Lo voy a mirar Un segundo Raúl Guerrero Así que bueno Este mote vale por los dos ¿Vale? Sois uno, chicos Sois uno Vamos a ver Voy a volver a la grabación Que no la veo Aquí está Ponemos el gameplay Y Raúl le pega el nombre además A este Tirogue Este Tirogue, chicos Tiene buenísima pinta Tiene muy buena pinta Perfecto Pues nada Ya hemos capturado aquí No voy a luchar contra nadie aquí Ni... Oh, mira un objeto ¿Qué es? ¿Despertar? Bueno Bueno, ni tan mal Ni tan mal No voy a luchar contra esta zona Esta ruta La podemos esquivar e ignorar No hay problema Vamos a la segunda parte interesante, chicos Que es la cueva Digloss... ¡Oh! ¡Oh! Ya sabemos con quién es Diglett Ya sabemos con quién es Diglett, chicos Diglossis Diglossis Vaya spoiler, ¿no? Podría haberse llamado... Claro, es que tiene que llamarse Diglossis Si no, algo fallaría Pues... Mmm... Vamos a poner a Moya otra vez, ¿no? Para hacer intimidación directamente Sin más dilación, compañeros 3 2 1 Primer Pokémon de la cueva Diglossis Va a ser un... ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué raro es! Es más feo que su madre, chicos Es como un Pou Es una mierda en una burbuja Pero me gusta, me gusta No lo voy a hacer asco Cuidado que es tipo psíquico, ¿eh? Fuera tonterías, ¿eh? Está a nivel 19 Voy a meter aquí a... ¡Puff! A Emmanuel Emmanuel puede aquí, ¿eh? A ver qué hace ¡Fisura no! ¡Fisura no! Vale, vale, está a nivel 19 No nos puede hacer nada Pero... ¡Pou! ¡Pou! Me acojoné ¿Creéis que lo mato de algún ataque de estos? Será tipo tierra, ¿no? No me la quiero jugar Voy a tirar la Pokéball así Por los Loles ¡Por los Loles! A ver qué pasa Venga Vamos allá No, ni uno Ni uno Se va a complicar, chicos Se empieza a complicar Solo tiene fisura Porque fisura no me va a pegar Eso seguro Vamos Vamos No, ni un toque Bucle arena Vale Bucle arena Tiene algo de tipo psíquico Uno Dos Tres ¡Uh! ¡El acojone, chicos! Casi lo... ¿Qué ha pasado? Ah, copia Oblivius Tiene imitación Que es copiar habilidad Me he rayado un momento Pensaba que se había como clonado No sé Me he rayado muchísimo Vamos Por favor Uno Dos Tres ¡No! Está cerca, chicos Está tan cerca Tan cerca Y a la vez tan lejos Vamos Por favor Diglossis Te quiero Uno Dos No Vale Vamos a tener que quitarle vida Vamos a tener que quitarle vida Voy a probar otra Pokeball Pero si no se captura Hay que quitarle vida Uno Dos Tres ¡Sí! Ahora sí, joder Vamos Basta que amenaces Amenaces un poquito Y sale Es perfecto Es perfecto Diglossis Enhorabuena Te vienes al equipo Diglossis Y quieres por Lumote Obviamente sí Vamos al random Name Picker Elegimos otro nombre Y vamos Mucha suerte, chicos Porque este Pokémon Puede ser un pepino de locos Vamos allá ¿Quién se lo lleva? Jux Mae ¡Hombre! Jux, compañero Claro que sí Sabía yo que algún día Te llevarías Mote Estabas deseándolo Estabas deseándolo Te voy a poner Jux Obviamente Jux 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 está bien Jux Me gusta Jux Me gusta Es Jux, ¿no? Espero que sí Si no, me lo dices Y le cambio el nombre Vale Que creo que puedo No estoy seguro Pero creo que puedo Pues ya estaría, chicos Vamos a mirar A nuestros Pokés nuevos Primero a Raúl Vamos a ver a Raúl Lucha Roca Esto lo teníamos claro Esto no es nada nuevo Tiene Jux Tiene Jux Que no está mal Que si tiene un estado alterado Potencioso ataque Y solo tiene Demolición Ostras Sorpresa, ¿eh? Sorpresa ¿El siguiente gimnasio Era tipo Psíquico? Ah, no me acuerdo No me acuerdo, tío Me lo dijisteis Pero no me acuerdo Lo digo porque Raúl En ese caso No va a servir de mucho En el gimnasio Vámonos a Vamos al centro Pokémon Pokémon Y creo que voy a coger A Jux, ¿eh? Creo que voy a coger A Jux ¿Dónde estás, Jux? Madre mía Si es que es lo más Parece una mierda Que hemos visto En nuestra vida, hermanos Voy a meterle en el equipo A ver Party Pokémon Cambiamos Raúl, de momento Te quedas aquí Ojo que cualquier Pokémon De estos puede ser importante ¿De acuerdo? De hecho, si el gimnasio Es tipo Psíquico With Sweet Puede ser clave Salimos Y el que no puede ser clave A lo mejor es Fimo Porque un Psíquico O Freddy O Moya Buf, como sea Psíquico, chavales Como sea Psíquico Nos hacen un hijo, ¿eh? Va a haber que cambiar Muchos Pokés aquí Vale Vamos a ver qué tiene Tierra Psíquico En efecto Estábamos en lo cierto Obviamente Sandvale Sube la evasión En caso de Tormenta Arena Esto es Meh Bucla Arena Imitación, refuerzo Y fisura Tiene malísimos ataques, ¿eh? Pero malísimos Malísimos A ver si puede aprender Excavar Estaría muy bien Dime que puedes aprender a excavar O sea, es que si no puedes aprender a excavar Ya sería insultante Lo tenemos aquí, ¿no? ¿Lo tenemos? Dime que sí Oh, yeah Claro que puedes, compañero Y eres tipo Tipo tierra Así que Aquí no hay duda, chavales Aquí no hay duda Le quitamos Es que fisura puede llegar a servir Poco, pero podría llegar En cambio Refuerzo Es que no hay ataques No hay combates dobles Quitamos refuerzo Y ahí lo lleva Aprendió esto No tengo nada de tipo psíquico, ¿verdad? Me parece que no Me parece que no Me parece que no Y confirmamos que no Vale, pues podemos continuar, compañeros Ahora sí Ahora sí nos vamos A por A por la MD La MO, perdón Destello Para poder hacer el túnel roca Básicamente Que lo podemos hacer también igual Sí Que lo vamos a hacer peor También Y como no quiero perder mucho tiempo Creo que en un plis plas Hacemos este túnel Corriendo rápido Me voy a fijar en si hay sombras, ¿vale? Porque si hay sombras Son objetos ocultos Y pueden ser interesantes Sabemos que no tiene nada de tipo De tipo Psíquico Así que no me preocupa Ah, no puedo esquivar Este tiene arena trap Este tiene arena trap Hubiera sido mucho mejor, chicos Arena trap Vale, colmillo veneno No le voy a quitar nada Bueno, sí, sí le quito Sí le quito Ácido Y hasta luego Dos mil años más tarde Vámonos Aquí arriba puede ser Sí, sí, baby, sí Vale, cueva de iglosis Tú que lo cuentas Hola Fui al túnel roca Pero está oscuro Y me da miedo Eso lo solucionamos En un plisplas Ruta 2 Vale, aquí había objeto, ¿verdad? Ah, pues no Pensaba que sí No hay ninguna sombra Ni nada Hmm, sospechoso esto, ¿eh? Cuanto menos sospechoso No tenemos corte, por cierto Deberíamos enseñárselo a alguien Hola Hola, señor Un pacón debilitado No puede luchar Pero puede usar movimientos Como corte ¿Eh? ¿No era aquí el destello? Busca una browser ¿Quieres cambiarlo Por hacer el mime? Hacer el work con Mr. Mime Oh, mama Qué chulo Eh, no me daba aquí destello Me estoy rayando, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo no está funcionando aquí, ¿eh? Voy a intentar Claro, es que no hay vuelo aquí Voy a intentar enseñar corte a alguien Pero me da palo, ¿eh? Porque solo podrá Josh, claro Josh, no te quiero enseñar corte, la verdad No te creas que me hace ninguna ilusión Pero ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna Voy a quitar imitación Que copia la habilidad Voy a quitar imitación Pero... Ostras Ah, qué rabia tener que enseñarle corte, tío ¿Qué estaba? ¿Aquí abajo o qué? ¿Estaba aquí abajo? Puede ser Y puede ser que no me acuerde Aquí dentro Amigo, era este Era este Vale, vale Sí, sí Tengo 10 tipos Tengo 10 tipos Vale, vale, vale Ahora todo cuadra en mi cabeza Yo estaba rayado Estaba rayado Pues nada He tenido que enseñarle corte a este Pero es lo que hay Pues sin más dilación, ¿eh? Y sin más dilatación, ¿eh? Nos vamos Volvemos ¿Cuál es la manera más rápida de llegar a... A Ciudad Celeste? Volver el túnel roca, ¿no? Imagino Creo que sí Porque el... El Monte Moon es largo de... De pelotes Tío, pelotes Hostia, pelotes Pelotes Vale, pues nada No tengo repelentes Así que la vida es dura, chicos Muchos meses después Qué mala suerte Que nos haya tocado Eh, arena Sin arena trap, ¿eh? Porque arena trap es súper clave Lo típico Que cambias Pillas al Pokémon Que tenga el otro Y que es malo Contra tu tipo Aunque la IA nunca suele cambiar ¿No? Realmente Así que Como tal, como tal No es tan útil Ciudad Carmín Vamos a comprar repelentes Lo saben los astros Lo saben en Kuala Lumpur Hola ¿Me vendes Eh... Super pociones Tal... Repelentes Por favor, dame 200 ¿Vale? Son 200 rubios 20, ¿no? 20, 20 30 30 es mucho, ¿no? 20, 20 está bien Yo creo que con 20 Vamos tirando, ¿no? Y por qué más voy a comprar 10 más Por los Loles Pero deberían venderme Superbolas en algún momento ¿Eh, cracks? Se agradecerían Unas Superbolitas Pues nada Por aquí arriba Entonces No puedo pasar todavía Por... ¡Oh! ¡No! No me acordaba Habíamos dejado este combate pendiente Fail máximo Fail máximo Vale, 3 pokes Pitnap Pitnap Fácil Cambiamos Fimo Ahí lo lleva Picotazo ¿Qué picotazo? Demolición Me he equivocado Hidropulso Hasta luego ¿Qué más tienes? Pitnap Nada, nada Hidropulso ¿Y qué más tienes? Otro Pitnap Nada, nada Hidropulso Fácil, fácil, fácil Vale, vale Ya está Ya está, chicos Ya está Continuamos No sé si luché Contra todos en esta ruta Creo que este me lo salté ¿Verdad? Puede ser No lo sé Por si acaso Lo esquivamos Y aquí tenemos Nuestro Túnel Submarino 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 Subterráneo Por favor Túnel subterráneo Bueno, camino subterráneo Oh, mamá Qué juegazo, eh ¿Os está gustando este juego? Chicos Porque a mí me está flipando Las fusiones Molan un calado Bueno, hay alguna un poco mala Vale, eso Ediglosis Ediglosis Que pareces Un truñito Pareces un Pou, tío Dime que no es parecido a un Pou O sea, de verdad, eh A mí me parece un Pou Pero descarado Tío Celeste Vamos a curar Que estamos a tiempo Antes de irnos a la ruta De la derecha Más que nada Porque nuestro Arbok Ya está un poco sufriendo Curamos Nice Y quien sí que puede ser clave Si el gimnasio es tipo psíquico Es Emmanuel Porque siendo tipo acero Ni tan mal Vamos a poner primero a A Josh Después Ah, podría haber usado excavar Para escapar del túnel No, ¿no? Porque excavar te lleva a donde has venido No a donde vas ¿No? Creo que sí Vale, vamos a poner a Josh el primero Y así le vamos leveleando un poquito Así Con la calma Y ahora sí que ya nos tranquilizamos ¿Eh, chicos? Ya queda poquito de episodio Vamos a ir haciendo unos combatillos Tranquilamente Y mañana Volvemos a capturar En esta ruta 9, ¿vale? Ruta 9 Aquí podemos capturar No lo voy a hacer hoy Porque ya hemos capturado dos Lo dejamos para mañana Y ojito Que puede estar Muy guapo Tienes algunos Pokémon En guardia Vámonos Vamos a probar a nuestro Diglosis Por cierto Estoy probando un nuevo Filtro para el micro ¿Vale? Estaba empezando a probar los filtros Y no sé qué tal se me oirá Espero que bien La verdad Campista Alicia Tiene un team Pues nada No te quedas que me viene muy bien Soy tipo tierra Meh Darío Darío es tu momento Es Vodafone Cornada Va bene, va bene Se está apagando la luz ¿Qué está pasando? No te vayas Cielo No te vayas Picotazo Y adiós ¿Qué más tienes? Otro team Pues volvemos Josh Ahí lo tienes Y vuelve Darío Aromaterapia Eso hubiera molado Lo que pasa es que Ahora mismo no te sirve de mucho Con Pitreno Picotazo Fácil Bunny Sprout Vale Pues Josh Y ahora no voy a sacar a No voy a sacar a A nuestro Darío Vamos a sacar a A Fimo Fimo te revienta Paralizador Qué hijo de cerdo, tío Odio los cambios Los estados alterados Los odio De una manera Gigadrenado No me lo creo ¿Es tipo planta? ¿En serio? Pensaba que no Claro, es que es un Bellsprout Es un Bellsprout Pensaba por un momento Que era tipo veneno Pero no, claro Es que es Bellsprout También puede ser planta Pues ya estaría Ah, no queda otro Otro Bunny Sprout Pues metemos a Josh Y ahora voy a meter a A Moya Que le va a intimidar Aunque no sirve de mucho Y vamos a poder hacerle Colmillo Veneno Y reventamos Otro Paralizador Me cago en Sampito Pato Colmillo Veneno Drenadoras Vale, drenadoras Me da igual No te paralices Hermano No te paralices Hoja afilada Lo aguantas bien Es neutro Es neutro Es neutro Vale, bien Colmillo Veneno Ahí te lo comas Te mata Te mata Te mata Vámonos Muy bien Compiñeros Muy pero que muy bien Pues chicos Terminamos el episodio Por aquí Espero que os haya encantado Mañana capturamos En esta ruta Así que preparados Porque se vienen más motes Y luego hay otro túnel O sea que más motes Y más motes Esto es increíble Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Apretad ese botón de like Como si no hubiera ido mañana Y nos vemos En el próximo capítulo De Pokémon Chaos 2 Hardlock Chao 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 Chao